Desde Clásica Y ahora Mi amor Sé que soy culpable Y ahora me arrepiento Fue mucho el sufrimiento Y el daño que te hice Perdóname Mi amor Y las caricias Todo eso que dijiste Todo lo que me dijiste Nunca más regresará Perdóname 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 Por ser tan cruel contigo amor Por no saberte entender Perdóname Perdóname Seguro estoy Me equivoqué Mi amor Mi amor La soledad Me hace entender Que me hace falta tu calor Pues yo no sé qué voy a hacer Siento por ti mucho dolor Perdóname Perdóname El tiempo Pasa y tu recuerdo Grabado está dentro de mí Solo triste estoy llorando Mi amor Pues ya te perdí Perdóname 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 Por ser tan cruel contigo amor Por no saberte entender Perdóname 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 Seguro estoy Me equivoqué Perdóname 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 Gracias por ver el video.